Hay elecciones y todos decidiendo a quién votar Muchas opciones, desde mi poder caño hasta el solá Pero yo sé, quién quiero que asuma en diciembre Ya vas a ver, haremos el proyecto nacional de capital Máquina breta, vergonia, que vuelvan los noventas a un recorrido Máquina breta, vergonia, para limpiar la imagen la podemos avidar Máquina breta, vergonia, nos vamos de exclusión hasta afuera De la general paz